Vamos a asegurar Ey, quiero esos goles, eh, quiero esos goles Oíste, Xavi, duro Jeremy, Jeremy Acá, de la raya para atrás De la raya para atrás Córrale, todos, 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 rápido De la raya para atrás Acá, acá, acá De esa raya para acá atrás Todos acá Todos acá, de este lado, todos Tranquilo, Jeremy, eh Javi, espérate aquí Fíjate cómo Fíjate cómo Es, Javi, Javi Javi, cuando te acerques Dispara duro Eh, la tienes que ir tocando Un poquito despacio Y luego te apuntas fuerte Y disparas duro Ya, ya, y no presionen a Marcos Bien, hijo, cómo sabes Y se acabó Fuerte Eso, eso, Marcos Javi, duro y a la puerta Ven Javi, Javi Ey, calladito Igual, Daniel Igual Corriendo, ya, ya ¡Ay! ¡Eh, balón! Ahí está el balón Ey, es el remate todavía Tenía chance de arrebatar a mí ¡Bien, Marcos, bien! Marcos, vente Ey, ey Marcos ¡Bien, Marcos, es tuyo! Ey, ey Para acá, para acá, para acá No ¡Bien, Marcos, ¡bien, marcos,eremos! ¡Bien, Marcos, vamos! ¡Listo, bien!